Hola a todos y a todas, después de tanto tiempo sin subir vídeo os traigo un nuevo vídeo de My Singer Monster. Siento mucho la inactividad, y para compensaros que mínimo que por ejemplo, encendamos un nuevo gubox en la isla del frío. Se nota que ha estado inactivo, y me habéis echado de menos pero ya vuelvo. Escribirme en los comentarios que vídeos os gustaría que subiera de My Singer Monster, punto dicho esto empecemos. Para este gubox, ya tengo todos los monstruos, el único que me falta es el teclista. Que por cierto lo tengo en la criadora. Supongo que por gastar 8 diamantes no pasa nada, y ya tenemos nuestro teclista listo y preparado para ser introducido en nuestra caja tambaleante. Y ahora vamos a encenderla. Y ahora vamos a alimentarlo para que se ponga grande y fuerte. Y por cierto quedaros hasta el final del vídeo, porque os voy a enseñar nuestra nueva isla tribal, en la que cualquiera de vosotros puede entrar tan solo que dados hasta el final para saber cómo. Siguiente y casi como siempre vamos a entrar en dos de mis islas para ver cómo van. Ya os podéis unir a mi isla tribal en esta podemos subir hasta 30 monstruos. En ella lo que tenéis que hacer para entrar es meteros en vuestra isla tribal. Unirse a isla tribal de amigo y buscáis la mía. En la que podemos ganar recompensas como diamantes y estrellato, por cumplir niveles que se pueden subir alimentando a vuestros, monstruos. Y con el estrellato podéis comprar decoraciones exóticas. Pero para que podáis entrar necesito que subáis a nivel 20 como mínimo. Para terminar el vídeo quería daros las gracias. Por comentar y dar me gusta a todos mis vídeos. Para compensaros lo escribid por los comentarios que vídeos queréis que suba. Dicho esto me despido, hasta la próxima.